En la serie de Tres Peniques, de la que vimos el primer episodio en las pantallas de televisión del programa, el águila es el guardián de un barrio romano llamado Singratli. Un comisionado de sucursal organizado, EFE, y su equipo, asaltan un casino donde dirige un negocio ilegal de apuestas. Incluso si arrestan a Cartal y a los que están con él, no pueden mantenerlo adentro porque todo está en otra persona y esa persona está asumiendo la culpa de él. Conillal, que hace todo el trabajo de Cartal en internet, es reemplazado por Mesut, que es su oponente. Asusta al niño y le pide que cierre el sitio del águila. Mientras el niño retira el sitio, roba una gran cantidad del dinero del hombre de internet y lo transfiere a la cuenta de la tía de Cartal. También aquí al sitio de los benditos. EFE no puede digerir la liberación del águila. Va a Singratli con Alit y sus asistentes, a quienes ve como su padre. Hay una boda allí. EFE conoce a la hermana de Cartal, Leila, allí. El hombre no puede digerir lo que le han hecho y viene a la boda. Si EFE no estuviera allí, habría apuntado con un arma al águila. Cuando no puede lograrlo, lo amenaza con sus familiares. Cuando todos están en la boda, llegan noticias de que un gitano llamado Sadiq ha sido encontrado muerto. Cartal declara a todos que responderá por lo que le hicieron a Sadiq y que averiguara quién lo hizo. La EFE y los equipos entrantes realizan un examen. Hay otra tienda de comestibles que fue apuñalada hasta morir de la misma manera en los mismos días. Todos ellos fueron asesinados por un hombre llamado Irfan, que robó cañas en el pabellón por la noche y cuidó de su automóvil durante el día. El que apuñaló a su víctima, luego le tomó una foto y dejó tres centavos al lado de sus cuerpos. El águila va a Masoud, a quien Sadiq culpa por su muerte. El tipo no sabe nada. Lore golpea su coche mientras sigue el huye de la policía. Apuñala al águila, pero cuando responde, se produce una pelea a muerte entre ellos. Justo cuando Lore estaba a punto de dar el golpe que mataría al águila, la hierba en la palma de tu mano.be el sello p. Como no mató al águila, deja el cuerno de su coche presionado para que puedan encontrarlo. EFE y su equipo encuentran al águila herida. Siguen al coche que huye. Irfan está herido y abre fuego contra ellos. Alit Comisar, que se dio cuenta del hombre y la pistola, recibe un disparo cuando se pone frente a EFE. Alit Comisar es llevado al hospital, pero de inmediato se convierte en un mártir. El águila también está herido. Unos días más tarde, el águila sale del hospital, pero Salit no lo venga, no encuentra a los que le hicieron esto, además, cuando se hace evidente que es por él, el vecindario hace una actitud hacia el águila. Alit es comisionado de la policía y no entrega la investigación de estos casos a su supervisor EFE. Cuando EFE lanza con ira su cabeza hacia el policía que le dio este trabajo, es suspendido de sus funciones. También deja caer su pistola con placa y respira como un sonajero. Durante las autopsias, EFE descubrió que Sadiq y el tendero murieron por los mismos golpes de cuchillo, y que las heridas del águila eran las mismas. Además, el hombre que hirió al águila dejó de matarlo por una razón e incluso mantuvo presionado el cuerno para que pudiera vivir. Cuando el asesino puso tres centavos al lado de ambos fallecidos, se dio cuenta de que se convertiría en asesinatos en serie, que había una conexión entre el asesino y el águila. Tantal, EFE aparece frente a él en su camino a Masoud, a quien Sadiq culpa por su muerte. Trata de explicar que el hombre no cometió el asesinato y lo que ha aprendido. Cuando el águila no lo escucha, el entorno en su mano lo amenaza con la grabación de audio que ha capturado gracias a la escucha. En la grabación de audio, todos sus juegos de azar y otros asuntos fueron decomentados por los que lo rodeaban, confesó. El águila se vuelve indefensa. Eirfan tenía lo mismo que el eagle.i tiene la inscripción P. El águila se vuelve indefensa.